hola 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 yo dije yo dije vamos a ver esta hermana hasta la petaca se le va a enderezar de sus matongames mira ya lo tiene aquella vez ya estáis bajitos ven la otra vez y grandes mira a él le gustó que la estén limpiando de la niña andar chile que venimos siempre anda chile está activa porque atraviesa un mango a allá de tener la niña mire los de arriba de los que hay a los demás arriba mire la pícara lo que hizo mire es pura picardilla mira los de arriba ve iza que grandote ve hasta arriba mire iza ahí hay unos grandotes mire iza sólo cuélguense de la rama y ahí lo alcanzan cuélguense de la rama arriba porque de la rama y cuando baje la iza los corta hay unos grandes arriba ahí está lo grandote ve que están sazoncitos mire aquí hay mango para conserva mirame lo activa si no es para vender miren qué bendición la que tenemos nosotros en el campo a que sólo venimos y miren allá los pencos de los de mangos miren pero pico para que ustedes vean cómo están los palos miren ya nada no se alcanza a ver pero están cargados los palos bien cargados y yo queriendo garrotear el imposible yo le iba a bajar manco hay tantas cosas que agarrar a la muestra y cosas buenas cosas podridas hola mira milo está carina evelyn carina y la anda ganando a pool de la otra y y y y y que hay por el oído hasta salida me echa que no de y y y y y y y y y yo quiero topar lo es y todo poludos por el lado al embolar y vamos va hay allá un poquito de mango ya para vender vamos a tenerla me dio si ya regamos no tenemos mochiles ya se que lo pensé pero aquí cuando estas a por lado y olvido yo también miren cual miren que hay un montón de mango que odio que barbaridad mira ve, miren ve, aquí se debería llamar los mangos miren que monta, y aquí no los corta la gente, ya se aburrieron, ya los aburrió los mangos si los aburrieron, yo quisiera tener mis pales mangos, si los tuviera ya tuviera si porque nosotros ahí en la casa teníamos antes el palo queda encerrado si ese palo si la mamá si la mamá en los días si la mamá esa no los gira y le dan ganas porque ya los peen ahí en los prepa quizás que otros los preparen me gusta la esposa me da asco quizás que esto que uy me entrego bien, hay gente que le da asco lo que siento, las manos pues si, uno el mango lo toca uno el mango lo toca no sé que tiene asco ni creo yo de esos de don gris yo tampoco uy, es puro sapo ya viste de volar si es un salón si es un sapo en un pato si, gran sapo ala ya agarré a este raicero con la moto un todos los canos sus caminos cariño vamos a meter la moto hasta aquí si por ese caminito donde venía si se cruza el río uno bien chiche si puedo badonalo pues si ahí ven chiche cruza me da más miedo cruzar a pie un río que en la moto si la verdad que sí si traigan si 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 ahi si 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 es asi es Esa, ella supuestamente a cortarle la luz o no se queda a cortarle. Y la mujer se pone en su estilo de... ¡No, perro! Espérame, es que es propio que va. ¡Pero es! ¡Pero, vele! No me puede entrar, le he dado la vuelta a una tranca. ¡Huelas! ¡Lo vas cubriendo! ¡Lo vas cubriendo! Voy a bajar una... ¡Valle de hierro! Bueno, vaya, por otra vez pasada. ¡Pero, vele! ¡El vivo! ¡Buenos días, Rosita! ¡Buenos días! ¿Qué tal? ¡Buenos días! ¡Este siempre está polvoso! ¡Ahí la llevas! ¡Ven! ¡Ven! ¿Quién era la que nos gritaban? ¡Estábamos bien! Aquí andaban, me sienten en un vejuco, quedaron en un palo. Es una diana que salía en un... Y como estas bichas no pueden, hay algo... ...todos colgando, se quedaron en un... ...y este... ...hay algún vejuco ahí que se puede... ...si, está bonito, ¿eh? ...de un gran palo, sí. Y ellos se andaban colgando... ...y aguantó... ...porque varios... ...varios rosones se pegó en la cara... ...varios choyones... ...varios choyones... ...ah, está pispilando... ...se bajó... ...que un día quieran venir al... ...altebra. ¿Tiene caballito usted? Una llego. Sí, la llego monta la primera, va a quebrar al animal. A él se le compró... ...a él se le compró el llego, porque decíamos que pasa cargo. ...ah, pero... ...ah, pero don Alí no la va a montar ahí, ¿por qué pobrejita la llego? ¿Qué le va a hacer? ¿Qué gran pesor? A las habanes no la vaya a montar, oye... ...porque los animalitos... ...se asustan con los espantos, así encima... ...se hacen más chucar. Va a ir corriendo la pobrejita. Ahí no presto un cuchillo, Tania. Si tendrás alita por ahí... ...mire, y esos mangos no los cortan, pues... ...no los cortan. Ahorita no, no lo han cortado. Ahí vienen a pedir ahí. Lleven a los niños. Hay un montón de niños. Hay varios palos. Cuando esté en flor, cuidan a... ...porque cuando hay maduros, todos comemos. Así es. Maduros también. Ahí vienen. Pero ya se cerran el suyo. Hasta el río. Qué bonito. No andábamos en lo ajeno, pues. O sea que estamos entre familias. Es de nosotros, pues. Cada palito es... ...se nos va a poner el nombre ahí. Ah, pues no andábamos en lo ajeno. No me digas. ¿A cómo llevar un palo de mango para la casa? Ahí. Yo le voy a cortar un palo de mango y me lo voy a llevar. No, no. Don Alicia, quítese. ¿Qué? Don Alicia. O sea que le puedo llevar un palo de mango para la casa, pues. ¿A quién? ¿Sientes cevichas? ¿Sientes? Vamos a tener una entrevista aquí. ¿Qué? 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 Si ponen las cositas aquí. Bueno, ahora vamos... Cambiamos de... Ahora cambiamos... Ahora cambiamos de sex. Ahora cambiamos de sex. ¿Qué es eso? ¿De sed? ¿De sed? ¿De sed? A ver, qué. A ver, qué. ¿Qué? Aquí está el palo. Aquí está la botella. Todas las patas de la mano, a ver. A ver. La carica de la paloma. Ay, que tal uva. ¿Es el precito? ¿E qué es el precito? ¿Este de bolsillo? Ah. Yo agüita soy bien. ¿Sí? Agüita. Sí, no se moleste ni agüita. Agüita. A ver la, 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 la... Ya la hice ahí. Yo quería. en la casa de tamarindo de naranja de jamaica es que a veces va como que la azúcar no se acostumbra a ella te espera cuando no es fresco en el balde ella tiene una agüita ella tiene un volado donde el de ano así pero tiene un porrón también van a que le hagas de la banda y que tiene tiempo no comerte no tiene licuadora no tiene hielo porque el mando solo pelamos o licuamos ya ves que me alumbra la cabeza yo quisiera que me hiciera la mailón fresco de mango para comer yo quisiera que le regalara que le regalara que le regalara de animales que le regalara de animales traigan otro cuchillo el chapo que le regalara de navajas que es la que me esta enseñando sobrina no tengo de otra. hay un milagro que anda difícil que despidiendo se anda rau que cuela que cuela deja recuerdos que ya quieres y todavía pelu nos mangos con la página como ay mira ni de otro día me iba a pelar bien bien y linda y nosotros dando la nariz para arriba y la calle ay y va cantando pero tú que me has dado piquetes en el corazón para ver que tú eres senor yo me sé que me agarró no sé por qué pero sí me agarró no, pues sí ¿cómo no le va a agarrar feo? dos veces, nada más grandes cosas que debe va ahí viene don Richard mire aquí lo venimos a visitar con este ramillete mire mire que ramillete mire mire que ramillete mire pero aquí andan unas espinudas esta es de florifundia dormilosa dormilosa de una flor que hiebe le hiebe el álbum del cuerpo ay, hijo de lule mira cómo le llamas a flor que hiebe que es flor de muerto ajá, ese no, pero no es la flor hay una que, hay una que hay una que hiebe es la flor de muerto le llaman mire que montón de mango el que traemos aquí que ya está en el jocote pero no jocote bueno, vamos a despedir de este las hipotas van a hacer un mango un mango de fresco mire, te da cuidado que esto es un cuchillo de mujer de mujer no es un cuchillo de mira, mira mira, tu hermana mira está dando un paile de dedo ahí pues sí, como se llamas a ver don Richard el que es flor de muerto no, no hay otra hay otra una flor que lleve ajá la flor de muerto pero donde la misma la que se ve en el cementerio no, pero hay una que pero una que de verdad lleve una amarilla que miren es la de barabofa que dicen ah, barabofa ajá pero hay una que lleve o sea, que lleve horrible apesta es esa moda no, 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 no no, no dicen 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 varios así anda la bulla en el pueblón ahí en Aguachapán no, 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 no para allá corre es la que lleve jajajaja Richard siéntese 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 estoy cansado bueno, nos vamos a despedir de este nos vamos a ver en el próximo no le olvides una cosa bien importante estamos en Mailú vamos a ver en el próximo gracias a la niña Rosita don Richard que nos reciben de la mejor manera en su hogar lamentablemente lamentablemente pues su esposo pues ya ya faltó pues descansó verdad podemos decir este Dios lo recogió pues Dios sabe verdad y Dios es justo también a veces o sea siempre Dios es justo y no deja que sus hijos sufran a veces tantos dolores humanamente verdad Dios es así a veces no lo podemos explicar y cuesta aceptarlo pero igual nos unimos también con la niña Rosita y pues hoy decimos venir a visitarla así es que nos vamos a ver en el próximo se cuidan gente bendiciones para todos salud 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 salud